Muy buenos días. La palabra en la mañana, correspondiente a este jueves 11 de agosto, año 2022, Santa Clara de Asís, celebramos hoy. Leemos en el Evangelio de Mateo, continuación, capítulo 18, los versículos 21, hasta el capítulo 19, versículo 1. Un texto largo, y en este texto largo nos acecha la palabra, diciendo, En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas a sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba, diciéndole, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con usted de mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Y que podamos masticarlo, digerirlo, rumiarlo y volver sobre el texto. Porque la palabra no es una palabra simplemente para ser dicha y para ser escuchada. Y ser escuchada quiere decir que retumbe en nuestra interioridad y desde ella, como también nos dice Jesús, de lo que llenamos el corazón, nos hablará la boca. Pedro habla de un perdón que él piensa que es el máximo. Hasta siete veces, Jesús lo va a maximizar en términos superlativos, de manera exuberante, de manera hiperbólica, de manera exagerada. Es siempre. La gran dificultad en todos los aspectos y en el religioso, en el cristiano, de manera también particular, es saber perdonar. Y saber perdonar es tener primero la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. De dar el perdón a los demás y de aceptar el perdón que nos piden los demás. Una de las muestras más fehacientes del amor es si perdonamos. Quien no tiene la capacidad de perdonar, no hay en él ningún tipo de amor, ni siquiera a las personas cercanas que puede decir que ama. Insisto, sin continuar el texto, simplemente volver al texto y repetirlo. Lo más difícil que existe en la vida es la capacidad de perdonar, perdonarnos, perdonar a los demás y aceptar el perdón que se nos pide. Hasta tenemos frase ya machucada, como un ícono. Yo perdono, yo perdono, pero no olvido. Insisto, perdonarnos, perdonar y aceptar el perdón. Si no hay perdón en nosotros, es una mera falsedad el amor que proclamamos. Buenos días. La palabra en la mañana.